El Superdebate este domingo recargado con mucho fútbol y mucho Mundial. Llegó la hora de meterse con el balompié profesional masculino. Comienza la Copa Colombia para Independiente Medellín en octavos jugando frente a Atlético Junior y por la Liga en el fin de semana frente a Águilas. Y hablaremos de nuestras grandes selecciones, la femenina y la masculina. Y estaremos mirando la tabla de posiciones del fútbol colombiano a ver las posibilidades también de los equipos antioqueños. Ojo que aquí vamos a decir la verdad con Colombia, con Nacional, con Medellín y con todo el fútbol. El domingo a las 9 y 30 por Teleantioquia con el gran equipo deportivo 24 años. ¡Rafa, Rafa!